¿Ya están todos? Sí, están todos. Hola, buen día, bienvenidos a esta conferencia de prensa. El Club Deportivo Guadalajara les agradece su presencia esta tarde. Les agradecemos mucho, sobre todo por la premura del envío. Vamos a... es solamente una conferencia de prensa, va a hablar el señor Jorge Vergara. Y no habrá sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente su comprensión y su presencia. Otra vez, muchas gracias. Yo sé que están al pendiente del partido que acaba de arrancar ahorita. Pero no se preocupen que va a ganar Atlético de Madrid. Les agradezco que estén aquí. La verdad es que es una... la conferencia de prensa más penosa, más difícil para mí. A partir del día de hoy, Ricardo Lavolpe está separado de la institución de Chivas. Por conducta inapropiada con una staff femenina. Que obviamente no puedo dar el nombre del staff. En este momento está todo el proceso para la investigación y la denuncia. Y desgraciadamente para el club y para la persona fue algo muy fuerte, muy desagradable. Yo recibí la llamada el día de ayer. Hicimos la investigación que teníamos que hacer para tomar esta decisión. Y desgraciadamente tuvimos que llegar a esta determinación. Así es que nada más confirmando, a partir del día de hoy, Ricardo Lavolpe está fuera de la institución. Por conducta inapropiada con un agente del staff femenino. Es que muchas gracias. Bueno, yo no tengo ningún comentario que decir aparte de esto, sino del tema deportivo. A consecuencia de ello, estamos movilizándonos para buscar al nuevo director técnico del equipo. Ya tenemos algunos candidatos. Hemos hablado con ellos. Y bueno, esperamos pronto poderles anunciar cómo procede. De momento, todo lo demás que se ha anunciado de pretemporada sigue en pie. Y, naturalmente, seguir buscando los refuerzos. Pero no es más por el momento. Solamente es lo que puedo añadir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes.